25 cosas que no sabías hace 5 minutos Estos son los lirios gigantes, también conocidos con el nombre de Victoria Regia o Amazónica. Sus hojas de forma aplanada pueden llegar a tener un diámetro de hasta metro y medio y soportar hasta 40 kilos de pesos si están bien distribuidos. Sus tallos sumergidos tienen entre 7 y 8 metros de largo. Así fue el set de rodaje de Cazafantasmas de 1984 para las escenas del Hombre de Malvavisco, cuando los efectos especiales apenas estaban desarrollándose. Las compañías de cine tenían sus viejas técnicas. Si se juntan todas las monedas británicas correctamente, se forma el escudo de armas británico. El cráneo humano tiene varias capas que recubren nuestro segundo órgano más importante, el cerebro. La primera capa es el cuero cabelludo. Le sigue la aponeurosis, periosteo, hueso, duramadre, aracnoide y lapiamadre. El camino a pie más largo del mundo mide 22.530 kilómetros y está ubicado desde un extremo de Sudáfrica hasta el extremo norte de Rusia, en la ciudad de Magadán. Cabe destacar que esta ruta es completamente a pie, no se requiere de barcos o aviones. Cualquier persona con buena condición física, mucho tiempo, dinero y voluntad podría hacerla. Si lo estás pensando, necesitarás alrededor de 3 años si mantienes un ritmo de 20 kilómetros diarios. Así se ve el vitíligo en manos de personas con diferentes colores de piel. La enfermedad causa la pérdida del color en forma de manchas y como vemos, afecta a todos por igual. En Canadá comenzaron a quemar iglesias católicas tras el horroroso hallazgo de más de 750 cuerpos de niños indigentes en tumbas sin identificar. Estas fueron encontradas en dos lugares que fungieron como internados, uno desde 1890 hasta 1997 y otro hasta 1969. En estos internados controlados por la iglesia católica hubo registros de torturas y asesinatos a niños indigentes a quienes también les cambiaban el nombre y prohibían hablar en su idioma. El amor y la pasión del fútbol le trajo una grata recompensa a Luka Luttenbach. Este aficionado suizo se volvió viral al no cohibirse de expresar la emoción de drama y júbilo que sintió mientras miraba el partido de clasificación de su país para la Eurocopa. Y gracias a que sus imágenes le dieron la vuelta al mundo, la aerolínea Swiss Air le regaló los pasajes en primera clase para que asistiera a los cuartos de final. Pero eso no es todo. Otras marcas se le han acercado con regalos para promocionarse y hasta las autoridades de salud de Suiza quieren aprovechar su imagen para promover la vacunación. Esta hermosa flor es el lirio de fuego de Zimbabue. Su flor nacional en todo el mundo es considerada un símbolo de pureza y de belleza. No tenemos dragones como los de Juego de Tronos, gigantes, voladores y escupidores de fuego, pero tenemos a la oruga Cabeza de Dragón. La gran mayoría de las farmacias en República Checa tienen estaciones de recarga para champú y gel de baño con la intención de reducir los residuos plásticos. Los clientes llevan sus envases. La NASA tiene un avión llamado Super Groupie, que fue diseñado para transportar cohetes, equipos grandes e incluso otros aviones. Una tribu en la India aprendió a hacer puentes vivientes con raíces de árboles de ficus entre las ántolas. Resultan ser increíblemente fuertes. Lo bueno es que durarán mucho más tiempo que los puentes de acero y no necesitan de demasiado mantenimiento. Lo malo es que se tardan de entre 15 y 30 años en completarse. Esta es una mantis religiosa que fue encontrada en el yacimiento de ámbar de St. Just. Tiene una edad estimada de 105 millones de años y proviene del Período Cretácico. El tití pigmeo es el mono más pequeño del mundo, con un promedio de unos 15 centímetros de alto y un peso aproximado de 100 gramos. El 10 de septiembre de 1977 se realizó la última ejecución pública en Francia. El ajusticiado se llamó Amida Yandubi, un inmigrante tunecino que había asesinado a su exnovia. La mayoría de los escorpiones brillan de un color verde azulado cuando se iluminan con luz ultravioleta o luz de luna natural. Sucede por una fina y transparente capa que cubre su exoesqueleto llamada cutícula. Si viajan a Alemania, pueden jugar ping pong en los semáforos con alguna persona que espere del lado contrario de la calle. El sistema lo creó un grupo de estudiantes de la Universidad de Hock y se llama Activate. Así es como se veía el hombre michelín original de 1894. El templo de Kailasa, ubicado en la región occidental de Masharastra, es considerado uno de los templos más impresionantes de la arquitectura rupestre india. No solo porque es enorme y goza de decoraciones opulentas, sino porque también fue construido en un único bloque de piedra tallada. De esta forma, el magnate de los sistemas operativos, Bill Gates, promovió el uso del CD-ROM. Con la imagen, afirmaba que una sola unidad de CD podría contener más información que todo el papel que estaba debajo de él. El cráneo de los Pursaurus llegaba a medir aproximadamente un metro y medio de longitud. Los expertos estiman que el cuerpo entero de este género extinto de cocodrilos prehistóricos debió medir entre 11 y 13 metros. Según historiadores, esta pistola de bolsillo con tres cañones e incrustaciones de oro le perteneció a Napoleón Boraparte. Este es el Pontiacs Deluxe 6, completamente transparente, que presentó General Motors en 1939 para un evento de autos. Lo llamaron el coche fantasma y se trataba de un sensacional Pontiac completamente funcional, pero con carrocería transparente. Mucho antes de los patines en línea que conocemos, hoy en día existieron los Rhythm Road Skates en 1898. Si te ha gustado este video, suscríbete. Publicamos contenido muy interesante toda la semana.